Yo, yo, yo amigos, bienvenidos al canal de Es Momomiel, que yo soy Orus y os presentaré su Top 5. Y en la quinta posición tenemos a Radical en el mapa de jardín, el jardín de los sueños, Sniper en mano, Plash, primer Headshot a dormir, avanzamos. Entre el segundo, Plash, increíble, segundo Headshot y a dormir, Cobertura, damos la espalda, Plash, tercer Headshot y a dormir, nuevo peinado, Dios santo, cuatro Headshot seguidos y a dormir, sé que aquí el alma no hay problema, baby, vamos atrás, atrás, cobertura, un campero, Plash, quinto Headshot a dormir y de regalo el sexto, Plash. Y la cuarta posición es para Dinastia en el mapa de santuario, a este le llamo el chico de los regalos, ahí los lleváis, triple regalitos y sacamos Nachet en busca de más para dar regalitos. Y aquí tenemos otro para dar, primer regalito, segundo regalito, quien quiere el tercero, triple regalito. Y bajando al número 3 tenemos a AtsaEU en el mapa de mausoleo, le llamo el amigo del vecino, preparando el arma, primer Headshot con el Sniper. Entra el segundo, Plash, segundo Headshot, para mi que le ha dado en el estómago, pero bueno, preparando el tercero, Plash se lo ha robado al Bume, si, te lo he robado, y el vecino que pasaba por enfrente por su balcón, Plash, lo siento vecino, pero ha sido sin querer. Y bajando al puesto número 2 tenemos a Elite Legend en la bala que dobló la esquina, por favor vean este chico lo que hace, Plash, por favor, increíble, que recojan los escombros que he dejado, Dios, el segundo, y es que me aburro, voy tranquilo, me paseo por el mapa, Plash, te quito la cabeza, por favor. Y el gran número 1 es para Smoking Sick Style, en el mapa Mansión le llamo el señor del anillo, empezando con el primer Headshot y recuperando el anillo, el anillo es mío, cuánto sois, Plash, te meto el segundo Headshot y recupero el anillo, uuuu, Blin Fight, Dios santo, el tercero, uuuu, cuarto, el anillo es mío. Y en el bonus clip tenemos a Plash Number One en el mapa de escalada, y lo he titulado, Las granadas son mías, ¿por qué? Porque agarro las granadas y no las comparte con nadie. Que quede claro, las granadas son mías, y eso ha sido todo, se despide Horus, si quieres enviar tu clip, debes enviarlo al correo que ves en pantalla, ¿ok? y ahora aprovecho para saludar a toda mi comunidad hispana. Gracias a todos, un abrazo y cuídense.